Martillo Molleda, el politólogo, es muy lamentable que en la oposición política sigan las evidentes divisiones y heridas. Quienes consideran desechar aliados están sometiendo a un grave error, porque enfrentar al gobierno el día de la elección sin unidad total es un alto riesgo de perder las elecciones. Yo no sé a quién se refiere, cuál es el aliado que está siendo desechado. Yo creo que no se puede desechar a nadie, a nadie se puede desechar en esto, porque en algún momento le dije yo a un exgobernador del Zulia que no fue reelecto, opositor, necesitas todo palo que eche candela si te quieres volver a reelegir como gobernador del Zulia. No escuchó eso, no escuchó eso y terminó, 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 ya ustedes saben cómo terminó. Bueno, ven acá una imagen que tomaron los periodistas de BB Periodista, cuando alguien intenta entregarle a el presidente Nicolás Maduro, no se nota muy bien, pero alguien le lleva así como un cuaderno, se lo quiere entregar y Nicolás lo aparta con la mano, él andaba en lo suyo, eso lo tiene que hacer la gente del primer anillo de seguridad y la gente de protocolo que anda con él. No es normal que alguien se acerque a esa distancia de un presidente de la República, sea quien sea, aunque ayer, bueno, ayer el presidente colombiano Petro caminó también la marcha en Colombia, pero también igual rodeado de sus anillos de seguridad, que generalmente son tres o cuatro anillos, mis queridos amigos. La situación en los Estados Unidos sigue compleja, la policía interviene, la policía desaloja y los estudiantes vuelven a reagruparse, a reagruparse. Estoy viendo las imágenes de una inmensa congregación de personas en Berlín, en solidaridad con Gaza y en contra de los genocidios. Pudiera, en esta semana, pudiera, es lo que ha dicho más el gobierno de Israel que otros, en la Corte Penal Internacional, ordenar una detención del señor Netanyahu por crímenes de lesa humanidad como los...